Te recomiendo que te pongas tus auriculares o cascos favoritos para disfrutar mejor de la experiencia. Los llamados challenge, es decir, los retos, parece que son cosa del presente, que se han instalado en nuestra sociedad con la llegada de las redes sociales. Un reto que se corre la voz y que se realiza con tal de tener fama y notoriedad, inunda las redes y podemos ver a miles, a millones intentarlo y a varios fracasar en el intento. ¿Qué me dirías si te dijera que incluso, en siglos pasados, esto de los retos ya existía y que hay uno que absolutamente nadie ha podido llevar a término? Hoy es 14 de octubre de 2023, mi nombre es Ángelo y estás escuchando Radio Tenebris. Continuando con las historias del mes de terror, hoy viajaremos hasta la ciudad luz, la siempre pintora escaparís. Agar fúnebre de una aristócrata rusa, que estableció un reto que, aún a día de hoy, nadie ha podido llevar a cabo. Así que cierra los ojos, apaga la luz y escucha. En la romántica y bohemia París, hay un lugar, un cementerio muy popular, el cementerio Père Lachaise. En él descansan figuras ilustres, como Oscar Wilde, Jim Morrison y Frédéric Chopin, y además, la protagonista de nuestra historia del día de hoy. Elizabeth Alexandrovna Stroganov, nació en San Petersburgo, Rusia, el 5 de febrero de 1779, en el seno de una acaudalada familia. Ella nació noble, pues Pedro I el Grande, había otorgado a su familia el título de varones y varonesas, por lo cual ella nació siendo una. Ella fue descrita como una joven hermosa y jovial, pero que tenía un comportamiento muy particular. No era una joven que pudiera ser sometida fácilmente a las costumbres sociales. Ella no tenía el menor atisbo de vergüenza de ser como ella deseaba ser, y hablaba de lo que ella decidía hablar, no de lo que se le decía. Como era normal en esa época, a la edad de 16 años, se vio forzada a casarse con Nikolai Nikitich Demirov, un joven rico de 22 años de edad, descendiente de una bien acomodada familia de mineros. Como él tenía un buen futuro, la familia de Elizabeth no puso objeción alguna a dicho matrimonio, y fue como contrajeron nupcias. Con el tiempo, el conde Nikolai entró en el servicio político y diplomático, y la familia se mudó a París, ciudad que los recibió con los brazos abiertos, y donde ellos forjaron una nueva faceta, una que les jugaría en contra en el futuro. Bonapartistas, Nikolai y Elizabeth eran partidarios del emperador francés Napoleón I, y su admiración por él crecía más y más. Pero, para desgracia de ellos, las relaciones entre Francia y Rusia comenzaron a volverse ríspidas, y en 1805, el conde Nikolai se vio forzado a dirigir sus fuerzas militares contra su admirado y amado emperador. A causa de las crecientes tensiones entre la tierra que los adoptó, y aquella que los vio nacer, el matrimonio de Emidov se vio obligado a regresar a Rusia y a establecerse en Moscú. Ellos eran como el agua y el aceite, como el día y la noche. Ella, jovial y social, siempre buscando la compañía de la gente, y él, serio e introspectivo, siempre buscando la manera de aumentar la prosperidad de su familia, no durarían mucho tiempo juntos. Mutuo acuerdo se separaron, más de lo que los historiadores dicen que ya estaban, y sus destinos los llevaron por caminos distintos. A él a Florencia, y a ella de vuelta a su amada París, donde a la edad de tan solo 39 años, encontraría la muerte. Ella fue enterrada en su mausoleo que ella misma mandó construir en el Cimoutier-Père-Lachaise, y es donde una rara y lúgubre historia tuvo lugar. De 10 metros de altura y construido con mármol blanco, se alza en el Père-Lachaise, el mausoleo donde yace el cuerpo de Elisabeth Alexandrovna Emidov, conocida simplemente como Elisabeth Demidov. Puede que te preguntes, ¿qué tiene que ver todo esto con el reto que mencioné al inicio? Muy sencillo. Elisabeth Demidov, en su testamento, mencionó que dejaría 2 millones de rublos en oro, algo así como poco más de 5 millones de dólares a día de hoy, a quien la acompaña durante un año y una noche en su tumba. Pero este reto tiene sus reglas. La persona que decida iniciar el reto, deberá hacerlo en el más completo y sepulcral de los silencios. No se permite otra actividad al lado de la baronesa que no sea la lectura. No se pueden tener contacto con nadie en el exterior. El participante, por así llamarlo. El único contacto que tendrá con el exterior será que alguien le lleve comida una vez al día, y una cubeta o cubo o balde que servirá como vacinica para realizar ahí sus necesidades fisiológicas. Salir, claro que se puede. Aquel que desee ser el heradero, tiene el derecho de salir a dar una caminata por el cementerio al anochecer. Una vez que el cementerio haya cerrado sus puertas, y antes de que vuelva a abrirlas, quien busque la herencia de la baronesa tiene la posibilidad de dar una caminata por el cementerio durante solamente una hora. Si alguna de estas condiciones llega a romperse, el reloj y el calendario se reiniciarían, y la cuenta de un año más una noche volverá a cero, y tendrá que empezarse el reto nuevamente. Cuando se hizo esto público, después de la muerte de Elizabeth, cientos, miles de cartas procedentes de todo el mundo inundaron el cementerio, misivas de valientes y osados que deseaban ser el heredero de cuantiosa suma. Pero ninguno de los candidatos que trataba de realizar el reto, lograba estar en el mausoleo más allá de tres días. El más osado, un militar, solamente pudo estar allí tres semanas. Te preguntarás por qué, si solamente es estar en silencio junto a un ataúd. La cosa es que no es una tumba cualquiera. Elizabeth Demidoff ordenó ser sepultada en un ataúd de cuarzo transparente. Es decir, de cristal de piedra, por lo que su sarcófago es totalmente transparente. Y dentro de la capilla donde se halla su cuerpo, cielo raso y paredes están cubiertas por espejos, por lo que no importa hacia dónde mires, siempre observarás el ataúd y el cuerpo de la dueña del mausoleo. Por otra parte, todas aquellas personas que han intentado realizar el reto, dicen que al caer la noche, y cuando el cementerio ha dejado de dar paso a la gente, se oyen ruidos en el mausoleo, se escuchan voces, se puede sentir una oscura y malévola sombra observándote, y que se pueden observar sombras y nieblas caminar en el reflejo de los espejos. Ahora bien, ¿dónde entra el tema de la princesa vampiro, como algunos lo llaman? Esto tiene tres puntos de enfoque. El primero es la serie de simbolismos que rodean el cuerpo y la tumba de la varonesa. Se dice que su cuerpo está orientado hacia el poniente, algo muy común en el folclore vampírico. A su vez, el mausoleo está adornado con una cabeza de lobo, que se dice, es su guardián diurno, y muchos murciélagos. Así como un símbolo místico, el nudo de Hércules, que representa la unión y el paso entre la vida y la muerte. También está la fecha de su deceso, el 8 de abril de 1818. Quizá esto no diga nada prima facie, pero en el esoterismo, así como el triple seis es el símbolo del demonio, el triple ocho es el símbolo del vampirismo, pues el ocho es en la numerología, el número que representa la eternidad, pues al ponerlo de costado, representa el símbolo del infinito. Y al estar presente tres veces, se habla de una poderosa y larga eternidad. Por otro lado, todos aquellos que en su tiempo intentaron el reto, y aún a día de hoy quienes se acercan a su tumba o pasan junto a ella, dicen sentir una pesadez y una sensación de vacío, que sienten como su energía vital les es arrancada de su cuerpo, casi a la fuerza. Por último, pero más importante, ha habido dos épocas en el pasado donde se ha documentado la hazaña de osados, que han intentado llevar a término el reto del año más la noche. Tanto en 1893, 75 años después de la muerte de Elizabeth, como en 1931, 114 años después del deceso, todo aquel que salía de la tumba, presa de la locura y de la desesperación que acarreaba el hecho de estar dentro del mausoleo, decían que dentro del féretro de cuarzo yacía el cuerpo de una hermosa princesa, que más que muerta, parecía estar dormida. A día de hoy es prácticamente imposible tratar de cumplir el reto de la princesa rusa del Peor Lachez, puesto que las autoridades francesas decidieron sellar para siempre el mausoleo de Demidov, y rechazan categóricamente cualquier solicitud que en el presente haga cualquier gallardo aventurero para tratar de cumplir el reto. Pero si fuese posible, te aventurarías tú a hacerle compañía a Elizabeth a cambio de su fortuna. Si te ha gustado esta transmisión, no olvides dejarme tu like, un comentario y compartir el video para que llegue a más personas. En la caja de descripción puedes encontrar los enlaces a mi canal principal, redes sociales y a Amazon para adquirir mi pequeño libro en formato ebook, Canasta de Ovillos de lana negra. Nos vemos en una siguiente transmisión. Te recuerdo que mi nombre es Angelo y que acabas de escuchar Radio Tenebres. Y no olvides encender la luz. Agradecimientos a los que nos vemos en la próxima transmisión. Agradecimientos a los que nos vemos en la próxima transmisión. Agradecimientos a los que nos vemos en la próxima transmisión. Agradecimientos a los que nos vemos en la próxima transmisión. Agradecimientos a los que nos vemos en la próxima transmisión. Agradecimientos a los que nos vemos en la próxima transmisión. Amén.